Con el objetivo de apoyar a la población arriba de los 18 años para concluir sus estudios de primaria y secundaria, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos ITEA en Nuevo Laredo Tamaulipas tiene un programa en el cual a través de un examen pueden acreditar estos niveles educativos. Este examen se estará llevando a cabo cada dos meses, de forma permanente para personal de fábricas, áreas de transporte y demás, completamente gratis. Este es una modalidad en la cual la persona adulta presenta un examen y de acuerdo a sus conocimientos, a sus saberes, si lo acreditan, ya sea primaria o secundaria, pues se certifica con ese solo examen. Va dirigido a ellos, a los trabajadores del transporte, a los choferes que están en tránsito constantemente y no pueden estar todos los sábados o los domingos en una escuela recibiendo educación. Los jóvenes señalan que esto es una gran oportunidad de progreso y asimismo, para abatir el rezago educativo en la ciudad. O por cualquier cuestión es de que dejan de estudiar y así puedan haber más gente profesional, que es lo que le falta a México. Las autoridades señalan que con esto los trabajadores tendrán mejores oportunidades de crecimiento dentro de sus empresas. En las maquiladoras, en ocasiones le retiene en tener un ascenso o tener otros beneficios dentro de su empleo debido a que no cuenta con su certificado de secundaria. En la ciudad hay alrededor de 80 mil personas sin primaria y secundaria, por lo que los interesados pueden acudir a la calle Independencia, número 3557, esquina con la calle Aldama, o bien pueden comunicarse al teléfono 867-712-7772. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.